Este tema va dedicado para todos los enamorados Así como yo, así como tú ¡Matrimonio va llegando! ¡Nos casaremos! ¡Somos y no! ¡Seremos felices contigo! ¡Hasta la muerte hay bendita! ¡Así es amordito! ¡Contigo! ¡Seremos felices! ¡Hasta el final de nuestras vidas! ¡Te quiero mucho mi amor! ¡Ahora aquí estás y mis brazos! Me siento muy alegre ¡Ahora aquí estás y mis brazos! Me siento muy alegre ¡Día y noche juntitos! ¡Hasta la muerte abortito! ¡Día y noche juntitos! ¡Hasta la muerte abortito! ¡Con mucho cariño! ¡Para Marjanita! ¡Maribel! ¡Aginata! ¡Obitay! ¡Así, así! ¡Hasta la muerte! ¡Somos y los niños! ¡Hasta la muerte! ¡Ahora aquí estás y mis brazos! 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 Para esta línea Con esta vueltecita Con esta vueltecita